¡Bienvenido a Vende Diferente Podcast! Soy Chris Payne, fundador de Más Ventes B2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar Más Ventes y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, ¡es tiempo para vender! ¡Diferente! Bienvenido al episodio número 39 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper, súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides, escucha los otros episodios, pues hay 38. Y si te gusta el contenido, por favor, pues déjame una calificación y comentario en iTunes. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Ya, el tema de hoy es algo muy emocionante, ¿ok? Ya estamos en la semana del lanzamiento de mi nuevo libro, La Venta Disruptiva. Entonces, hoy voy a hablar de cuatro maneras en que tú puedes estar más disruptivo en tus ventas, específicamente en las ventas B2B. Y las cuatro maneras en que podemos disruptir el proceso, están en los cuatro capítulos principales que yo tengo en este libro nuevo, La Venta Disruptiva, que ya está disponible de venta en Amazon. Si buscas ventas B2B en Amazon, este libro va a salir primero. Y también puedes adquirir una copia en laventadisruptiva.com. Bueno, listo. Entonces, también si estás escuchando este podcast, va a ser el martes, ¿ok? Este podcast va a estar en vivo el martes 2 de febrero. El 4 de febrero voy a hacer el lanzamiento oficial de este libro. Entonces, si estás interesado en participar en el lanzamiento oficial del libro, solamente tienes que ir a mi página, masventasb2b.com, inscribirte en el curso gratis de Ventas B2B, el mini curso. Y después de inscribirte, vas a recibir una invitación a este evento exclusivo. ¿Ok? Un evento exclusivo. Vamos a tener algunos invitados especiales, ¿ok? Durante este lanzamiento, mi amigo David Gómez va a estar ahí porque él escribió el prólogo del libro. También mi amigo Carlos Rosales va a ser el maestro de ceremonios durante todo este lanzamiento oficial. Y obviamente voy a estar ahí con mi editorial también. Entonces, me encantaría verte en el lanzamiento de mi primer libro. Ese es, pues, mi primer libro con un editorial porque también yo tengo dos e-books, los 10 mandamientos para ganar propuestas comerciales y 111 preguntas que venden. Pero ese es mi primer libro que es una copia física que también va a estar disponible en librerías, en Panamericana, por ejemplo, aquí en Colombia también. Y pueden adquirir, obviamente, sus copias online, Amazon y laventadisruptiva.com. Listo. Entonces, cuatro maneras en que tenemos que ser disruptivos. Y les cuento que para mí la palabra disruptiva significa que tenemos que ser impredecibles. Muchos vendedores son predecibles, ¿ok? Muchos vendedores son predecibles. Y por eso no están llamando la atención. Para llamar la atención, tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y no solamente al comienzo de una, o pues, un contacto con un prospecto, con un cliente. Tenemos que ser disruptivos en todo el ciclo de la venta B2B. Obviamente, eso es un enfoque grande de mi libro. Es cómo llamar la atención en cualquier momento. Puede ser la primera llamada, puede ser durante una reunión. Si está en la tarde y nuestro prospecto está un poquito cansado. ¿Qué podemos hacer para romper este patrón y hacer algo diferente? Despertar al cliente y obviamente mostrar al cliente que tenemos una muy buena solución para satisfacer su necesidad. Incluso después de presentar una propuesta, muchas personas pierden clientes. Después de presentar la propuesta, los clientes se quedan en silencio. No están contestando nuestros correos, no están contestando nuestras llamadas. Es porque lo que estamos diciendo, chicos, es predecible. ¿Ok? Tenemos que empezar a romper este patrón. Hay algunas personas que hacen eso muy, muy bien en las redes sociales. Las personas aquí que siguen Carlos Muñoz. Si ustedes ven un video de él en Instagram, muchas veces él está comenzando un video clapping his hands. Así. ¿Ok? Un aplauso rápidamente. Pero esto es solamente una manera para ser disruptivo. ¿Ok? Llamar la atención. Porque todo el mundo está en esta batalla para conseguir la atención de su público objetivo a través de las redes sociales, obviamente. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Pero también, ¿cómo podemos seguir llamando la atención? No solamente en las redes sociales, durante las interacciones con nuestros clientes. Y vender de una manera impredecible. ¿Ok? Entonces, punto número uno en cómo llamar la atención y ser impredecible, ser disruptivo, es usar lo que se llama en inglés, trigger events. ¿Ok? Un trigger event, básicamente, es una referencia a algo que está pasando en la vida de nuestro prospecto, nuestro cliente. ¿Ok? Y estamos hablando específicamente de esto al comienzo de la llamada. Entonces, esto va a funcionar muy bien con una llamada en frío, una llamada a un referido, a una llamada en tibio. Porque para mí cualquier tipo de llamada generalmente es una llamada en frío si la persona que estamos llamando no está esperando la llamada. ¿Ok? Y tenemos que ser impredecibles. En este momento para llamar su atención, para capturar su atención y seguir con la llamada, para enganchar nuestro prospecto. Entonces, un trigger event, algunos ejemplos. El mejor ejemplo, obviamente, es llamar a alguien y tener un amigo en común o llamar a alguien a través de un referido. ¿Ok? Entonces, puede ser algo como, hola Pedro, tu amigo André, me pasó tu contacto, hemos estado trabajando con ella por varios meses, está súper contenta y me dio que tú estarías interesado en algo similar. Así me va. ¿Ok? Y luego, obviamente, Pedro, ¡ay, sí! Tú conoces, André, qué bien, qué bien. ¿Qué estabas haciendo con ella? Ah, sí, de verdad ella me contó, bla, bla, bla. Y ya estamos dentro de una conversación. ¿Ok? Un error grande es hacer algo así. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Hablas con Chris. Te estoy llamando porque me gustaría hablar contigo hoy sobre nuestros servicios de entrenamiento, de conferencias, de capacitación online, bla, 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 bla. Con este tipo de llamadas solamente estamos enfocados en nosotros. Y este no es el enfoque de nuestro prospecto. Nuestros clientes están interesados en sus problemas que tienen pero no quieren y sus resultados que quieren pero no tienen todavía. No vamos a hablar de nosotros inmediatamente. Esto es predecible. Si vamos a hacer una llamada y hablar de nosotros, ya los alarm bells, ¿ok? Están soñando de cliente. Esa es una llamada de venta. Es una llamada de venta. Este chico me va a vender. Este chico me va a vender. Tengo que plantear una objeción y salir de esa llamada. No quiero comprar nada. ¿Ok? No. Si podemos comenzar hablando sobre el cliente, ¿ok? Vamos a llamar a su atención. Es imprescindible porque la gente no está esperando esto. Incluso algo tan sencillo a través de un comentario que vimos en LinkedIn o en otra red social. Yo puedo decir, buenos días, Pedro. Soy Chris de Más Ventas B2B. Te estoy llamando porque vi una publicación en LinkedIn que estás buscando a alguien para ayudarte con la implementación de tu proceso de ventas. Entonces, ay, Chris, sí, ¿viste eso en LinkedIn? Sí, sí, llevo como dos días buscando a alguien. Ay, qué bien, pues. Y ahora entramos en una conversación de nuevo. ¿Ok? O puede ser algo relacionado con tendencias nuevas en la industria. Entonces, algo que no vimos en LinkedIn o donde no conseguimos un referido, por ejemplo. Buenos días, Pedro. Soy Chris de Más Ventas B2B. Te estoy llamando porque entiendo que gracias a la nueva vacuna, tu empresa puede abrir operaciones nuevas en el sector de turismo. ¿Ok? En tal país. ¿Ok? Eso es cierto. Sí, Chris, es que de verdad estamos arrancando algunas operaciones ahí gracias a la vacuna de COVID, bla, 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 bla. Y ahora estoy entrando en una conversación y hablando sobre el cliente. O tal vez yo leí en una revista, un periódico, que este cliente ganó un contrato nuevo. Entonces, buenos días, Pedro. Hablas con Chris de Más Ventas B2B. Te estoy llamando porque leí en la revista de construcción que ustedes ganaron el contrato para construir la nueva autopista. Entre Medellín y Bogotá. Felicidades. ¿Cómo va con el proyecto? ¿Ok? Empezar con algo relacionado con el cliente. Eso es muy importante. Incluso dentro de mi libro, yo tengo un montón de ejemplos de cómo podemos usar esos trigger events para generar interés, para ser impredecible, capturar la atención, ¿ok? Entender la necesidad del cliente y obviamente agendar una reunión con ellos. Entonces, número uno, punto número uno en cómo podemos ser impredecibles es usar trigger events. ¿Ok? Referencias de algo que está pasando en la vida en nuestro cliente. No vamos a hablar nosotros inmediatamente. Punto número dos. Ok. Ya vamos a decir que agendamos una reunión a través de nuestros famosos trigger events en la llamada. Y ahora tenemos una reunión con el cliente. Pero no queremos hacer una reunión normal como todos los reuniones de eventos. Queremos, ¿ok? Ser más disruptivos. Y para hacer esto, vamos a contar historias. ¿Ok? Eso no es nuevo. Hay muchas personas hoy en día hablando de la importancia de storytelling en las mentes. Pero para mí es una de las mejores maneras para ser impredecible. Específicamente en dos escenarios. Primero, es cuando vamos a hablar de los beneficios de nuestro producto. En lugar de solamente decir si mi producto tiene estos atributos, es muy rápido, tiene una garantía de tanto, bla, bla, bla. Ok. Podemos transmitir los mismos beneficios a través de una historia. Y es mejor si es una historia sobre alguien muy similar a nuestro cliente. Entonces, en lugar de solamente hablar de los beneficios, que es predecible, porque ahora el prospecto, el cliente está pensando ah, ok, Chris me está vendiendo ahí, está hablando de todos los beneficios. Sí, sí, la competencia tiene eso y también la competencia tiene eso también. Ok. En lugar, yo puedo decir Pedro, ¿de verdad? Tu escenario es muy similar a un cliente actual que yo tengo en este momento. Y antes de empezar a trabajar con ellos, ellos estaban obviamente enfrentando esos retos que ustedes ya están enfrentando. Y en muy poco tiempo, después de empezar a trabajar con ellos, ellos han logrado tal resultado. Y voy a empezar a hablar un poquito de los resultados que mi cliente ha logrado gracias a nosotros. y nuestro prospecto, el cliente va a decir ay, ¿de verdad? ¿Ya son en la primera página en Google? ¿Ya están aumentando su participación en el mercado aquí en América Latina? ¿O ya ha entrado a otro país? ¿Qué hicieron ustedes específicamente? Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Y ahora podemos empezar a hablar un poquito de lo que hicimos con el cliente. Y aquí vamos a hablar de la implementación de la solución y obviamente cómo los atributos, características, beneficios de nuestra solución está ayudando a nuestro cliente lograr sus resultados deseados. Entonces, en lugar de solamente hablar de los beneficios, características, atributos del producto, si podemos transmitir los mismos características, atributos y beneficios dentro de una historia, ¿ok? No es tan predecible porque una historia, ¿ok? es impredecible porque la gente no sabe cómo va a terminar. Entonces, están ahí escuchando, poniendo cuidado y al fin estamos enganchando al cliente. Incluso es mejor si podemos plantear una protagonista dentro de la historia de alguien muy similar a nuestro cliente porque si la protagonista dentro de la historia es un gerente general de una empresa de logística, por ejemplo, y estamos hablando con el gerente general de una empresa de logística, de repente nuestro prospecto va a empezar a generar un poquito de empatía con la protagonista dentro de nuestra historia, ¿ok? Y esto obviamente va ya a nosotros transmitir mensajes de una manera emocional que obviamente es bien importante. Incluso yo hablo mucho de esto dentro de mi libro La Venta Disruptiva y la otra manera en que podemos usar historias para no ser predecibles es el momento de manejar objeciones, ¿ok? Es muy, muy similar, pero el poder de contar una historia puede cambiar la opinión de alguien si están dudando nuestra experiencia, ¿ok? Tiempo de entrega obviamente el famoso precio si alguien tiene objeciones de mira la competencia es lo mismo, tiene el mismo producto y son más baratos, ¿ok? O no, eso es demasiado costoso para nosotros en este momento. Si podemos estar de acuerdo con el cliente y luego contar una historia de alguien que estaba pensando lo mismo y ahora está yendo muy bien, solamente al fin tenemos que asegurar que nuestro cliente está de acuerdo que este tipo de solución puede funcionar, ¿ok? Porque ha funcionado para otras personas, incluso personas muy similares a ellos y obviamente el objetivo al fin es asegurar que el cliente esté de acuerdo con nosotros. De nuevo, todo este proceso en cómo manejar objeciones está planteado en mucho detalle dentro del libro de la venta disruptiva. Listo, chicos, entonces los primeros dos trigger events, ¿ok? Específicamente en prospección y luego contar historias durante una conversación de eventos. Ahora, punto número tres en cómo ser impredecible, en cómo ser disruptivo durante el proceso de la venta es una propuesta en video. Imagínate esto. Una propuesta en video. No una propuesta en Microsoft Word convertido en PDF que vamos a enviar al cliente. Estoy hablando de un video, por ejemplo, un selfie video de un minuto y medio en WhatsApp hablando de los puntos principales de la propuesta. Un error grande es que la gente manda una propuesta, ¿ok? Cuando el cliente pide una propuesta y los clientes están acostumbrados a recibir malas propuestas, ¿ok? Propuestas que comienzan con quiénes somos, hablan un poquito de la solución y al fin obviamente la parte económica y van a pasar todo por encima solamente para ver la parte económica. Y si no podemos diferenciar nuestra propuesta, ¿ok? A través de la solución o la presentación de la solución solamente hay un punto de diferenciación y desafortunadamente es el precio y no queremos competir por precio, chicos. Tenemos que destacar el valor de nuestra solución. Y si podemos lograr esto, obviamente podemos vender nuestro producto por lo que vale en lugar de depender de los descuentos. Y siempre yo digo que dar un descuento es un impuesto por ser un mal vendedor, ¿ok? No estoy diciendo que no hay escenarios donde es posible dar un descuento, pero hay tácticas, hay tácticas alrededor del manejo de objeciones de precio, hay tácticas en cómo presentar una oferta enfocada en el valor y no en el precio y eso es lo que tenemos que empezar a implementar dentro de la propuesta. De nuevo, yo hablo mucho de esto, específicamente en capítulo 4 de mi libro, una oferta irresistible, pero en la parte donde vamos a ser más impredecibles es combinar una propuesta escrita con una propuesta en video. Entonces, la propuesta en video básicamente vamos a enviarlo después de enviar la propuesta escrita y la propuesta en video está enfocada en los necesidades principales que estamos solucionando, ¿ok? Los resultados que el cliente va a lograr gracias a trabajar con nosotros, ¿ok? Vamos a explicar dónde puede encontrar algunas partes importantes y destacar uno o dos ejemplos de casos de éxito, ¿ok? Personas con quien hemos implementado algo similar y ahora están yendo muy bien y obviamente al fin del video vamos a plantear los próximos pasos, ¿ok? La próxima reunión que vamos a tener con este cliente pero al momento de enviar este video ya estamos destacando las partes importantes, es decir, el valor de la propuesta y en el video no hablamos de precio porque el cliente va a recibir la propuesta y probablemente ve el precio inmediatamente, ¿ok? Esto puede pasar pero si va a recibir esto más el video estamos destacando las partes importantes y esto va a quedar claro en la mente del cliente que no solamente es una propuesta enfocada en precio que tenemos un enfoque grande en brindar valor, ¿ok? ¿Y qué es brindar valor? Obviamente es solucionar sus necesidades que tiene y asegurar que el cliente va a conseguir resultados, ¿ok? Resultados en corto plazo, mediano plazo, largo plazo pero resultados, gracias a trabajar con nosotros, ¿ok? Entonces, los primeros tres, Trigger Events, contar stories y enviar una propuesta en video, la manera más fácil para hacer esto es grabar un video en WhatsApp y enviarlo a nuestro cliente. Listo, chicos, entonces, solamente que un punto más que es el último y esto está enfocado en seguimiento, entonces, ¿cómo podemos ser impredecibles cuando tenemos que hacer un buen seguimiento con el cliente? ¿Ok? Una manera para ser predecible es Hola, Pedro, soy Chris, solamente te estoy llamando para hacer un seguimiento, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ok, listo, ¿no has tomado una decisión? Listo, hablamos la próxima semana entonces, chao. Esto es predecible, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, chicos, por favor, y la manera, una de las maneras, ok, hay un montón de maneras diferentes en que podemos ser impredecibles en la parte del seguimiento, ok, y de nuevo, obviamente, yo hablo mucho de esto en mi libro La Venta Disruptiva, específicamente en capítulo 5, seguimiento efectivo el arte de enamorar en lugar de fastidiar, pero un tip grande que está dentro del libro, obviamente, es empezar a usar varios canales diferentes con el prospecto, con el cliente, ok, muchas personas, tal vez, tienen el número de WhatsApp del cliente, y están haciendo seguimiento solamente por WhatsApp, escribiendo, 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 y de repente, el cliente está dejando a esas personas en visto, tal vez el cliente no está interesado, no le voy a molestar más, pero esto no es cierto, tal vez el cliente está recibiendo un montón de mensajes de WhatsApp cada día, tal vez nuestro cliente está metido en 20 grupos diferentes, con todo el mundo hablando todo el tiempo, y solamente no está pendiente de tus mensajes, esto no significa que el cliente aún no tiene la necesidad, solamente está súper ocupado, está metido en otras prioridades de su empresa, de su negocio, entonces tenemos que no solamente usar WhatsApp, pero obviamente llamadas, ok, correo electrónico, mirar las redes sociales, cuáles son las redes sociales en que nuestros clientes les gusta interactuar, LinkedIn, ok, Instagram, Twitter, tal vez tienen videos en YouTube, pero siempre tenemos que interactuar con nuestros clientes en varios canales de comunicación diferentes, incluso un tip, eso es un muy buen tip, en las primeras conversaciones con tu prospecto o cliente, ok, puedes hacer la pregunta, ¿cuál es tu canal de comunicación preferido? Ok, si tal vez después de LinkedIn te gustaría hablar por teléfono, siempre vas a estar pendiente de tu WhatsApp, prefieres recibir correos electrónicos, estás activo en algunas de las redes sociales, te gusta publicar en LinkedIn, por ejemplo, tal vez debemos conectarnos en LinkedIn, ah, tienes Instagram, sí, nos conectamos ya, y ahora de esta manera no solamente vamos a tener otros canales en que podemos interactuar con nuestros clientes, pero vamos a empezar a mejorar nuestra relación con el cliente porque podemos ver un poquito más de su vida, ok, sus gustos, y con esta información podemos empezar a generar más empatía, más repos, y vamos a encontrar otros trigger events, ok, y razones por qué podemos llamar a este cliente, listo, entonces, chicos, los cuatro maneras en que podemos ser disruptivos, en que podemos ser impredecibles en el momento de vender, durante prospección, vamos a usar trigger events, ok, vamos a hablar sobre el cliente, nunca vamos a hablar de nosotros inmediatamente, en la parte de negociación, tener una conversación con el cliente, vamos a contar historias, ok, en lugar de solamente hablar de los atributos, las características, los beneficios de nuestro producto, podemos hacer esto obviamente para transmitir esos beneficios y para manejar objeciones, el momento de presentar una propuesta, vamos a complementar una propuesta física con una propuesta en video, hay varias maneras en que podemos enviar una propuesta en video, ok, de nuevo, yo hablo de todas esas maneras dentro del libro de venta disruptiva, solamente mencioné uno en este episodio del podcast, que es enviar una propuesta usando Whatsapp, una propuesta en video con Whatsapp, que generalmente tiene una dirección de un minuto y medio, destacando los puntos principales que están dentro de la propuesta, y finalmente en el momento de ese seguimiento, no vamos a usar la misma canal de comunicación todo el tiempo, vamos a usar canales diferentes, entonces si hacemos una llamada y el cliente no contesta, vamos a enviar un Whatsapp y luego un correo y etiqueta al cliente un post interesante que está en LinkedIn, por ejemplo, pero siempre está en contacto con nuestros clientes por varios canales de comunicación, ok, mostrar al cliente que estamos súper pendientes de ellos porque estamos ahí para ayudarles, ok, listo chicos, entonces de nuevo, si estás escuchando esto y aún no es el 4 o pues no ha pasado el 4 de febrero, te invito al gran lanzamiento de mi libro La Venta Disruptiva con algunos invitados súper especiales que van a estar ahí conmigo y obviamente mi encantaría verte ahí durante el evento, vamos a tener algunos premios también, entonces al fin de la sesión voy a tener algunas preguntas y los personas que contesten las preguntas pues correcta y de una manera rápida van a recibir una copia gratis de la venta disruptiva y si tienes suerte tal vez voy a dedicarlo también firmado entonces es una oportunidad grande no solamente para ser parte de un evento importante en las ventas B2B obviamente para mí pero obviamente es una oportunidad para adquirir tu propia copia del libro de la venta disruptiva entonces pues muchas gracias por estar aquí de nuevo si esta fue tu primera vez recuerdes que hay un montón de episodios basados con muy buen contenido finalmente te invito a mi página masventasb2b.com donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata y recuerdes si quieres ser parte del lanzamiento que vamos a hacer el 4 de febrero a las 7 pm tiempo colombiano solamente tienes que ir a esta página inscribirte en el curso el mini curso gratis y de esta manera voy a tener tu correo y voy a enviarte una invitación para participar en el evento el 4 de febrero y chicos siempre si les gustó este episodio no lo habías compartido con amigos en las redes sociales tal vez alguien que tiene que ser más disruptivo si tienes un amigo muy predecible que siempre sabes que va a hacer esto es para ellos ok es para esta persona que es predecible porque tiene que ser impredecible para empezar a vender de una manera diferente y lograr mejores resultados listo chicos de nuevo muchas gracias por estar aquí soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerda es tiempo para vender diferente de una manera que se puede